Bueno, la verdad es que no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que se podrían haber hecho más esfuerzos en la lucha contra el fraude y en la reducción de la administración. Se tendría que haber sido más ambicioso en esos dos aspectos, lucha contra el fraude y reducción de la administración, y posiblemente así hubiéramos podido cuadrar los números con una menor subida de impuestos. Pero vamos a ver, tenemos que valorarlo. El lunes lo valoraremos en la ejecutiva en su conjunto, tanto los acuerdos de ayer como los compromisos que podamos tener con el Partido Popular de cara a presupuestos y entonces decidiremos nuestro sentido del voto. Bueno, eso es algo que el señor Montoro tendrá que arreglar con sus votantes, si les ha vuelto a engañar, como ya hizo en las pasadas elecciones o no. Nosotros insistimos, creemos que se tendrían que haber sido más ambiciosos en la lucha contra el fraude, se tendrían que haber sido más ambiciosos en la reforma de la administración y seguramente así se podría haber metido menos la mano en los bolsillos de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones.